José, simplemente un amigo que hoy se va y venía a despedirlo, ¿no? No solo un gran amigo, sino seguramente el mejor intendente que ha tenido Córdoba en su historia y uno de los mejores del país. Gozó de su amistad y él lo quería mucho, siempre hacía referencia a esa linda relación que tenían como gobernador y después cuando usted dejó de serlo. Hemos trabajado mucho juntos por el bien de todos y eso funda las mejores amistades, la más sólida. Yo estoy aquí acompañando a su familia, a sus hijos, a su esposa, a todo el pueblo de Marcos Juárez diciéndole a Henry que no se va, está toda su obra aquí que lo va a recordar siempre.